Bueno, el programa de Green Chalice me ayudó a darme cuenta que no era tan amigable con el ambiente, mis acciones que yo hacía. Sí, siempre ahorré el agua, la energía y demás, pero era muy consumista, consumía muchos productos que realmente no eran muy amigables. Me di cuenta que las etiquetas te engañan, que no todo lo que dice ser ecológico es ecológico en realidad. Aprendí a informarme antes de consumir algo, aprendí a transmitir mis conocimientos, que fue una de las partes más importantes que considero que tiene este programa. Y es que te permite comunicarte con otros jóvenes y decir, mira, esto está pasando, yo lo estoy viendo y podemos dar una solución pronta a esto. Bueno, Green Chalice me hizo darme cuenta que soy joven, pero que tengo voz, que tengo decisión. Que hay muchos más jóvenes también conmigo y que a la hora de tomar acción solo hace falta creértela, que sos capaz de hacer grandes cambios y tienes la capacidad de ver el futuro y ver las problemáticas actuales para darle una respuesta pronta. Sin duda alguna, Green Chalice me dio el valor para decir, soy amigable con el ambiente, mis acciones son las mejores, pero ustedes también deben de unirse porque el cambio es juntos. Quise dirigirlo a jóvenes mayores de 15 años porque considero que es donde estamos en la etapa, que realmente somos conscientes de nuestras acciones. Antes de esto, somos como influenciados por nuestros padres, hermanos o familiares. Por lo tanto, fui a muchos centros educativos con el fin de que esto se pudiera transmitir. Y el único centro educativo que me abrió las puertas fue el Colegio de Bagazas. Entonces, empezaremos aproximadamente dentro de una semana, 15 días, impartiendo charlas sobre vías sostenibles en los estudiantes de décimo y undécimo que estudian turismo. Por lo tanto, se abarcarán tres temas importantes. ¿Qué está pasando en la actualidad? ¿Cómo influyo yo con mis acciones en esto? ¿Qué puedo hacer para mejorar? Y cómo emprender con el turismo. Entonces, siento que Green Talent hizo un complemento perfecto a mi carrera y el liderazgo en acción va enfocado a el turismo sostenible.